El fiscal de la Cámara Quinta del Crimen, el doctor Marcelo Fenol, es especialista en el tema narcotráfico y drogas. Ha trabajado y mucho en causas de narcomenudeo. Doctor, insistentemente se dice por estas horas que la droga que consumen los adictos aquí en Córdoba es de pésima calidad. Así es. Hacia el año 2013, cuando inició el Fuero Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, se realizaron estudios cuantitativos de concentración de estupefacientes en el material secuestrado y para nuestra sorpresa advertimos que el promedio alcanzaba solamente al 1,8% de clorhidrato de cocaína entre el total del material secuestrado. Y en ocasiones absolutamente excepcionales, esa concentración de pureza podía llegar entre el 18% y el 20%. Y ese es el material que se comercializaba al menudeo en Córdoba por entonces. O sea, solo un 1,8% del total cocaína. Todo lo demás, todo lo de corte, digamos, ¿no? Todo lo demás son sustancias que emulan los efectos de la cocaína, también sustancias que estiran en volumen la cantidad y algunos otros coadyuvantes que permiten un efecto de esa mezcla que se consume más inmediato. O sea, de los relevamientos que hicieron ustedes, la cocaína de mejor calidad en Córdoba apenas se puede llegar al 18 o 20%. Por entonces, ese era el resultado del que arribamos.